y vive en Oberá. Está presentando, no sé si ya lo hizo, un proyecto de ordenanza. Viste que los particulares pueden presentar proyectos, pero a través de concejales, imagino. Que tiene que ver con esto de quemar neumáticos, quemar cubiertas en las... En las calles, en la vía pública. Exactamente. Dice artículo 1. Prohíbese, dentro del ejido urbano de la ciudad de Oberá, quemar, incinerar y o mantener encendido en espacios públicos de uso común, calles, avenidas, bla, bla, bla. Cualquier tipo de material plástico, cubiertas de vehículos, colchones, ropas. Causar molestias a través del humo, calor y demás, ¿no? Recordemos lo que pasó hace un par de días, ¿no? Con esta pobre señora de Oberá que salió con una manguera a querer apagar ese incendio de una goma frente a su casa y que casi la sacó barata, dijo la señora, ¿se acuerda? La saludamos. Doctora Jiménez, buen día, un gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gustavo. El gusto es mío. Buenos días a tu equipo, buenos días a tu audiencia. Gracias. Estoy con Marité Bebier también aquí. Y, bueno, ¿a raíz de qué nace esta...? A raíz de un hecho particular, de alguna circunstancia en especial, ¿nació esta iniciativa? Mirá, nosotros tenemos en este municipio ordenanzas que prohíben las quemas en todo el ejido urbano, ¿sí? Pero no tenemos ninguna, o no teníamos ninguna específica en el marco de las protestas sociales. Tenemos una ordenanza que se llama Ordenanza de Saneamiento Ambiental, que, bueno, abarca toda la cuestión de arreglos molestos, pero es muy general. En mi caso particular, tengo una hija asmática, entonces siempre ha sido un tema tener que cerrar toda la casa cuando a alguien se le ocurre meterle fuego a algo. Y, entonces, siempre también pensando, uy, digo, ¿cuánta educación nos falta? ¿Cuánta educación ambiental nos falta? Entonces, bueno, a raíz de... Tengo hijas muy comprometidas con la cuestión ambiental, muy, muy comprometidas. Ah, qué bueno, qué bueno. Y a raíz de, bueno, de todo esto charlando, yo tengo mi oficina a metros de la municipalidad de Oreda, y el día en particular, ese día en particular, estábamos trabajando, estábamos con plazos judiciales y de golpe el aire se empezó a poner irrespirable. Claro. Salgo a ver qué pasaba, porque de ir, la verdad que era algún incendio o algo que pasaba por el centro, y me encuentro con que, bueno, había una quema importante de gomas en una protesta social. Me acerco hasta donde estaban las inspectoras de tránsito, desviando el tránsito, y les pido si podía llamar a los bomberos o algo, no solamente por la ordenanza que tenía entendido yo que existía, sino por también el alerta provincial respecto a la prohibición de las quemas, a cualquier que hace el quema. Sí, y qué le dije. Me informan ellas que habían solicitado la presencia de los bomberos, que los bomberos estaban, que estaban sobre la otra calle, y que, en realidad, la prohibición provincial tenía que ver con pastizales. No con cubiertas. Bueno, claro, exactamente. Entonces, bueno, dije no. Y miro y digo, con el viento que había, con la presión que había, con todas las condiciones climáticas de ese día, podría haber sido una gran tragedia, porque en la zona hay tres pinturerías que están a 20, 30 metros cada una de distancia. Claro, material inflamable. Y alguna chispa, exactamente, si alguna chispa, el viento la llevaba, algún pedacito de goma incandescente que cayera sobre cualquier... Podría haber sido un desastre, realmente. Porque realmente, claro, está bien, era incoherente, porque con una prohibición severa de quemar en toda la provincia por el tremendo, extremo riesgo de incendio, estaban haciendo fuego de esta manera. Claro, exactamente. Encima, sobre una cinta fástica que, insisto en esto, con las condiciones climáticas de ese día, imagínate, la cinta fástica es combustible. También. Entonces, decís, no, o sea, me parecía absolutamente irracional. Regreso al estudio, bueno, y me pongo, digo, no, esto tiene, algo hay que hacer. Y ahí me puse a trabajar, al otro día a la mañana presenté el proyecto, fui muy bien recibida, por el presidente del Consejo Deliberante, por los amigos y colegas concesales, se me informó que el proyecto iba a entrar a estudio de comisión para ver si se podría, en todo caso, modificar la ordenanza existente, y bueno, y nada. Ahora, Adriana, claramente, por lo que estoy viendo del proyecto, más allá del tema de la prohibición de quema, porque de pronto vamos a suponer que no vaya sequía, que no estemos con riesgo de incendio, que haya llovido toda la semana, bueno, hay otra cuestión con respecto a la quema de los neumáticos, que es la cuestión del daño a la salud y el daño ambiental que produce puntualmente y específicamente quemar caucho también, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es otra cosa. Estamos en, 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 las generaciones futuras nos están reclamando un compromiso urgente, y esto tiene que partir de cada uno de nosotros, yo quiero ver, quiero tener nietos, quiero que mis nietos crezcan como he crecido yo, disfrutando de esta hermosa y divina provincia, de la naturaleza, de este hermoso lugar, ¿entendés? O sea, quiero que respiren aire puro, quiero que mi hija asmática sienta la libertad de poder circular por toda la provincia sin tener que andar cuidándose de si hay contaminación por caucho o no, o por cualquier producto tóxico, este, quisiera, quisiera eso, sueño con eso, y creo que el compromiso tiene que partir de cada uno de nosotros, o sea, desde el lugar en que estamos, algo podemos hacer. Con mis hijas a veces vamos, por ejemplo, a visitar la mamá que vive en Albapose, y me dicen, paramos en los miradores, y me dicen, mamá, mamá, tenés los guantes, ahí vamos a juntar, mirá cómo quedó todo, porque hay, hay demasiada, hay conciencia. Qué bueno, pero qué bueno esto, qué bueno, qué bueno, qué bueno que tengas esa posibilidad y que tus hijas tengan esa conciencia, ¿no? Ojalá que este proyecto también sea contagioso para todos, ¿no? En realidad, a nivel provincia y demás. Claro, yo le compartí a algunos colegas que trabajan en otros municipios, y les decía, reunámonos, y busquemos, y busquemos que este proyecto, que un proyecto de, de protección ambiental, porque no es de saneamiento, sino que esto ya es de protección ambiental, lo podamos replicar en todos los municipios. Claro. Tengo entendido que las ciudades más grandes, El Dorado, Monte Carlo, Posadas, incluso tienen ordenanzas similares, ¿sí? Entonces decía, bueno, trabajemos con aquellos municipios... Si Posadas tiene, no nos esperamos. No se nota. Claro, porque acá no respeta nada. Tengo entendido, tengo entendido que, bueno, bueno, hay, termino la primera idea, después quiero retomar eso, si me permiten, por favor. Sí. La idea es, a ver, generar desde los municipios, desde lo que es la base del Estado, una conciencia ambiental a través de las ordenanzas. No quedarnos siempre en la comodidad de esperar que desde la provincia, o desde el Estado Nacional, te base una ley, ¿sí? hacerlo al revés, y lo podemos hacer porque los municipios tienen la autonomía y la facultad para hacerlo. Entonces, trabajemos desde las bases, desde el municipio, hacia arriba, generemos los 76 municipios, códigos ambientales, ordenanzas ambientales, que protejan nuestra diversidad, nuestras riquezas, nuestro ambiente, y fundamentalmente el aire, primero, si no respiramos, Y en todo caso, la gente que haga protestas tiene otras maneras de protestar y de hacerse visibilizarse. Exactamente, 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 yo decía, yo soy la primera que voy a salir a defender tu derecho, a reclamar y a protestar, soy la primera, pero no lo hagas dañando a los demás, no lo hagas generando un daño ambiental tan grande. Eso por un lado, por otro lado va la aplicación, a ver, ¿qué pasa? Ustedes lo dijeron, si ahí no nos enteramos o no se nota. Bueno, entonces ahí hay una falla del órgano de aplicación de la ordenanza. Claro, bueno, exacto, pero la ordenanza está, ahora lo que hay que reclamar es que se aplique, si está, hay que reclamar a los poderes públicos que la apliquen, es así. Exactamente, el tribunal de falta tiene la facultad de aplicarla, ¿sí? Eso es lo que hay que buscar. Es un gusto, muy comentado esta iniciativa, así que bueno, ojalá se apruebe y ojalá se imite, gracias y buen fin de... Muchísimas gracias a ustedes y buen fin de semana a todos. Hasta luego.